El deporte de moda, el padel surf, llega este domingo a la Ribera del Marlin, en Sotogrande, en San Roque, con el culmen a tres pruebas de promoción celebradas en Algeciras, Fuengirola y Marbella. La cita organizada por la entidad Water Workshop, junto al Ayuntamiento de San Roque, cuenta con la colaboración de Puerto de Sotogrande y Sotogrande S.A. El acto de presentación de la Copa de Sotogrande de Sub Race, que ha tenido lugar en el restaurante Don Diego, acudieron Belén Jiménez, teniente alcalde, delegada de comercio, Álvaro Porras, en representación de la empresa Water World Shop, Elis Ramos, de Puerto Sotogrande, y Katrin Pal, en representación de Sotogrande S.A. En palabras de Belén Jiménez, encargada de abrir y cerrar el acto de presentación, esta cita deportiva es una oportunidad de conocer y potenciar las posibilidades deportivas y turísticas, además también comerciales, de la localidad de Sotogrande y de la zona comercial de la ribera del Marlín. Y que viene a potenciar y ayudar al Ayuntamiento, en especial a la delegación de comercio, a dar mayor visibilidad a la zona comercial de la ribera del Marlín, en Sotogrande. No me voy a extender, voy a presentar, yo creo, a los diferentes ponentes que van a intervenir y al finalizar comentaré yo desde todo lo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento y de la delegación de comercio. Me gustaría que se me hubiera olvidado de excusar al señor alcalde del ilustre Ayuntamiento de San Roque, que por motivos de agenda hoy se encuentra en Cádiz y no ha podido estar con nosotros, pero que estoy segura y convencida, y así me lo ha trasladado esta mañana, que le hubiese encantado de estar. Voy a pasar la palabra a Álvaro Porra, he dicho bien el apellido. Bueno, Álvaro Porra, él es uno de los representantes del Costa Azul, de una, bueno, él creo que te lo va a explicar mejor que yo, pero bueno, es un circuito de competiciones de supres que tiene a lo largo de toda la costa de Andalucía y que, bueno, creo que él, mejor que nadie, nos va a poder explicar la actividad deportiva que vamos a tener el próximo domingo, día 12. Por su parte, Álvaro Porras, en representación de la empresa Water World Shop, detalló las directrices técnicas de la prueba Colofón a las realizadas en Cádiz y la Costa del Sol. Y esta sería una prueba culmen de promoción, en la que se practica la final de las otras tres pruebas que ha habido con anterioridad, que son las de Algeciras, Marbella y Fuengirola. Y aquí, pues, pretendemos hacer la final con los inscritos a esas pruebas para intentar, en tres pruebas, encontrar el vencedor de esas. Además, hay otras pruebas en Cádiz, en Sevilla, en Granada. Y bueno, y esta es un poco el colofón de las de aquí, de la zona del campo de Gilbaltar y Costa del Sol. Y creemos que es una prueba, son tres pruebas muy, muy atractivas, pues, son de sprint, de diferentes metros. Y bueno, y creemos que durante toda la jornada del domingo, pues, todos los riders o todos los corredores se lo van a pasar realmente bien, que es un poco la intención de esta prueba. Las pruebas se disputarán a partir de las 14 horas hasta las 18 de la tarde, en las categorías sprint y en los 50 metros, 100 metros y 500 metros, para finalizar con una reunión de participantes en una carrera de carácter popular. El gran show, el gran espectáculo del Vole y Playa, está a punto de volver con motivo de la celebración del Campeonato del Mundo en Roma, del 10 al 19 de junio, donde la dupla española, formada por el castellonense Pablo Herrera y el sanroqueño Adrián Gavira, en el cuadro masculino, se medirán a los mejores equipos del mundo. El Parco del Foro Itálico está listo para acoger a los mejores del Vole y Playa. Los 12 grupos de mujeres y 12 de hombres para la primera fase del Campeonato Mundial de Vole y Playa, Roma 2022, se sortearon en la ciudad letona de Jurmala el martes para preparar el escenario de cara a una emocionante competición en la capital italiana, del 10 al 19 de junio. Faltando menos de dos días para el primer gran evento más destacado del curso de Vole y Playa, los equipos participantes descubrieron quiénes serán sus oponentes para los primeros tres partidos en la fase de grupos. Los 48 equipos por género se distribuyeron en 12 grupos de todos contra todos, de cuatro dúos cada uno. Al final de la fase de grupo, los dos mejores equipos de cada grupo y las mejores cuatro parejas en tercer lugar avanzarán a las rondas de eliminación. Los ocho equipos restantes que ocupan el tercer lugar en sus grupos jugarán una ronda al mejor de cuatro partidos para completar los 32 equipos en el grupo de eliminatorias. Todo el torneo contará con 216 partidos en diez días de competición. En cuanto a la participación de Pablo Herrera y Adrián Gavira, pareja número uno de España y decimoctava en el ranking mundial, llegan al mundial con muchas ganas de continuar con su línea ascendente desde que arrancó el curso en la que han subido al podium en dos ocasiones y firmado buenas clasificaciones al final de sus participaciones en los torneos de La Calá, Doha, Madrid, Cusadasi y Ostava. Pablo Herrera, que cumple 40 años de edad este mes, disputará su décimo mundial. Desde el campeonato mundial del Río 2003 lo ha jugado todo hasta hoy. Por su parte, su compañero de equipo y amigo Adrián Gavira, con 34 años de edad, disputará su séptimo campeonato del mundo. Así, tras el sorteo Herrera-Gavira, han quedado encuadrados en el grupo G de la competición junto a Países Bajos, Austria y China. El domingo se celebraron las instalaciones del Club Petanca Miraflores, el campeonato provincial mixto, una participación de 32 equipos y en la que los representantes sanroqueños nuevamente dieron la talla en una cita de máximo nivel. Gran campeonato y excelente imagen de todos y cada uno de los participantes que aglutinó el provincial mixto de Petanca, que se ha disputado en las instalaciones del Club Sanroqueño de Miraflores. El domingo, en primera posición, concluyó la pareja formada por Laura Chávez de Taraguilla y Adrián Aguilera de Miraflores, quienes se impusieron en la final a la dupleta formada por Tamara Martín de Miraflores e Israel Aguilera del Club Petanca Jimena. Por otro lado, se presenta una última jornada de liga en categoría masculina muy apretada. Tras la disputa de la penúltima jornada celebrada en Jimena de la Frontera, los tres clubes que encabezan la clasificación se juegan el campeonato el próximo domingo 12 de junio en las instalaciones del Club Petanca Taraguilla con un estrecho margen de puntos entre ellos y con 42 puntos en juego. En la clasificación está, primero, Club Petanca Taraguilla con 201 puntos, segundo, Club Petanca Jimena con 198 puntos y tercero, Club Petanca Miraflores con 193 puntos. En categoría femenina prácticamente tiene el título de campeón el Club Petanca Taraguilla, quedando por dilucidar qué club será el subcampeón. El atleta sanroqueño Andrés Santos Salvatierra participó en la nueva entrega del Campeonato de Andalucía Sub-23 que se ha disputado en las instalaciones deportivas de Carranque en Málaga. Andrés tomó parte en la prueba del triple salto en la que finalizó en quinta posición. En una cita de superior categoría, el atleta sanroqueño Andrés Santos Salvatierra Sub-21 ha firmado una sobresaliente prueba en el triple salto en la que finalizó en quinta posición en la conclusión del Campeonato de Andalucía Sub-23. A pesar de no haber entrenado todo lo que hubiese querido por motivos de estudios, Santos está contento y satisfecho con los resultados obtenidos en Carranque, en Málaga el sábado. Ahora ya prepara con intensidad su participación en el Andalucía Sub-20 a celebrarse a primeros de julio y cuya sede está por concretar aún.